Muy buenas tardes, voy a saludar al licenciado Francisco Keliguri. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos para conversar un poquito de una buena noticia. ¿Cómo estás, Francisco? Realmente el gusto mío, Estela, poder estar con todos ustedes y, bueno, compartir alegrías, emociones. Es como que cada vez que suceden cosas como esta es como que nace un nuevo hijo. Exactamente, ¿no? Porque escribir un libro, vaya así esta área que podemos dejar, ¿no? En este paso por nuestra vida y, en este caso, vas a estar presentando dos. Así es, sí. Nació Merizos para los cordobeses, exclusivamente para los cordobeses son Merizos. Para el resto del país, por ahora va a ser uno solo. Y la idea es un trabajo que hace muchos años, en realidad, empecé a encarar. Después, Cosas de la Vida fue quedado de lado y priorizando otros libros que se fueron publicando. Pero volvimos a esto, un poco después de muchos años de la capacitación, a los docentes en esto que refiere a ceremonia y protocolo. Ceremonia y protocolo, tenemos el libro principal que refiere un poco a todas las acciones ceremoniales y protocolales que vivimos en la escuela. La escuela, el nivel inicial, el primario, el secundario, cómo construimos los actos, por qué es la importancia de los símbolos patrios, cuáles son los protocolos que debemos salir cuando hacemos un cambio de bandera, cuando vamos a hacer una precedencia protocolar, a qué tenemos que nombrar, por qué, cómo, todas estas cuestiones, pero a nivel nacional, que lo podemos usar en cualquier lado. A eso, especialmente, para mi provincia, para esta Córdoba, comencé con un anexo, que se llama anexo Córdoba, donde explicamos específicamente que toda la historia y la evolución de nuestra bandera de Córdoba, contar que la bandera de Córdoba fue creada por un equipo de estudiantes de una institución superior, que realmente marcó un trabajo, un equipo, no hay una individualidad, fueron cinco personas que conjugaron sus ideas, que fueron mostrando qué hacer, qué no hacer, acompañadas por todo un equipo de docentes que también trabajaron para eso. ¿Qué sucede con la promesa a la bandera de Córdoba? Lo que sucede con la promesa de la Constitución Provincial, particularidades que son de nuestra Córdoba, esas están allí, los formalismos hacia él, y también el plexo normativo, porque a veces decimos, hacemos esto, ¿y por qué lo hacemos? Ah, no sé por qué lo hacemos. Muchas veces nos sucede. Hacemos esto porque esto estaba acá. Es como el cuento de la estaca del elefantito, ¿viste? Que cuando era muy chiquito el elefantito no podía sacar, pero cuando era grande también se quedaba ahí al alto de la estaca porque sabía que él no lo había podido sacar cuando era chiquito, pero la evolución había sucedido. Esto mismo nos pasa y nos quedamos a veces en cuestiones del tiempo. Hablar por qué, por ejemplo, hay un momento de los actos argentinos, único momento donde ponemos nuestra bandera media hasta en homenaje a eso. ¿Cuándo? Cuando homenajeamos a San Martín. ¿Aplaudimos o no aplaudimos la bandera? ¿La lavamos? ¿O no la lavamos? Qué preguntas. Pero eso, todos vamos tratando de ser malaña o lo hay. Entonces, mientras te escuchaba, no pensaba. Es un material que, si bien puede servir especialmente a la escuela, a los docentes, pero nos viene bien a todos porque creo que en cuestiones de ceremoniales y protocolos está bueno saber al menos estos detalles que son más cotidianos de lo que parece incluso, ¿no? Deberíamos tener todos asumidos, que nos ayudan a tener nuestra identidad nacional, a ser quienes somos. Y hay una partecita que te contaba recién, que es como una pequeña historia introductoria de por qué comenzamos a celebrar nosotros nuestros actos patrios, por qué comenzamos a cantar el himno nacional. ¿Por qué? Porque cuando lo vinieron tus antecesores, los míos y los de muchísimos otros, vinieron acá los de distintos países y el día de su fiesta, se reunían en la plaza, llevaban la bandera, cantaban. Y los argentinos todavía no lo hacíamos, ¿sí? Y viste que acá cerca, en Santana, hay una escuela que se llama Pablo Pizurno. Sí. Pablo Pizurno fue un director de escuela que se lo curó un día ese. Y si cantamos la canción patria, empezamos en la escuela a cantar el himno. Y hubo una disposición de un ministro de educación que dijo ¡Eh! Los españoles, los italianos, los chinos, los búlgaros, los que están acá, celebran sus fiestas y sus días. ¿Nosotros qué hacemos? Y ahí empezamos a los actos de escolar. Estas historias forman parte un poquito de lo que a esta altura del camino, ¿no? Y uno ya ha pasado varios años sobre la tierra y sobre la docencia, tratamos de compartir con nosotros. Bueno, realmente ya queremos, me parece, tener estos libros que vas a estar presentando, Francisco, esta semana. El viernes, precisamente. Hacemos la primera presentación. Este viernes, en el Museo de Bellas Artes, Emilio Carafa, oficiados especialmente por la Agencia Córdoba Cultura, a quienes agradezco enormemente este acompañamiento que me han dado. Y como siempre, por mis queridos amigos de la Agencia Córdoba Joven, que, bueno, que uno ya no está en esa posición, la tiene la juventud en el alma, y realmente me siento siempre muy congratulado con ellos, con la Universidad de San Pablo de Tucumán, la Organización de la Asociación Córdoba, o esa Reaccionista Público Profesional, y nos vamos a contar a Alda, en el Museo Carafa, va a ser una presentación chica con, digamos, un cupo reducido, pero es justamente porque es la primera. Y te cuento esto, que, bueno, es una incidencia, en realidad, lo íbamos a contar el viernes, la Universidad de San Pablo de Tucumán lo ha declarado de interés educativo dentro del seno universitario. Y, bueno, habrá algunas sorpresitas que espero que sucedan a ese día para poder seguir contando, y realmente muy agradecido, porque, bueno, como me decía Esther afuera de esta cámara y de este micrófono, uno es de acá, esta es nuestra patria chica, y es muy lindo cuando alguien de este mismo lugar te invita a poder contar esta historia. ¿Dónde y a partir de cuándo vamos a poder conseguir los libros, Francisco? Bueno, en estos momentos la gente del editorial, con el trabajo ya hace unos cuantos años, con otros libros también, otros libros de psicología social y demás, que es la gente del editorial Milium de Buenos Aires, ya está disponiendo, en realidad, en formato digital, ya están los libros hace algún tiempo, pero próximamente nosotros también vamos a anunciar dónde poder adquirirlos, aquí en la provincia de Córdoba, en base de Cuba. Una pregunta más, y esto ya llevándote a un plano que seguramente conoces y mucho, es el Mundial, porque sabemos que en ese sentido también trabajás, desarrollás, tenés experiencia, ¿en qué posición estaríamos, especialmente en Córdoba, en todo lo que se refiere al ceremonial y al protocolo? ¿Tenemos mucho para aprender, más allá de lo que conversábamos al principio de la nota? Tenemos mucho para aprender y tenemos mucho para trabajar y para construir, sobre todo los plexos normativos, poner a nivel de provincia de Córdoba un orden protocolar, como tenemos a nivel nacional, como tienen otras provincias amigas, generar otros espacios, ya se han generado varias leyes en estos últimos años, en alguna que nos han tenido alguna participación, algún acompañamiento, pero faltan más que nos permitan poder seguir teniendo protocolos para transformarlos en ceremonias. Lo protocolar es toda la norma escrita, o la norma que tenemos por uso de costumbres, y la ceremonia es lo que ejecutamos. Digamos, como decía un viejo amigo, las normas y las formas. ¿Los jóvenes? Bueno, te dije la última, pero me queda una más. Los jóvenes, los jóvenes, ¿están interesados por aprender o por aplicar el ceremonial, el protocolo? ¿Qué has notado en ese sentido, o en base también a tu trayectoria? Hay distintas implicancias, uno cree o descree a veces el juventud. Yo soy más que amigo de jugar a favor del juventud, porque creo que es nuestra única esperanza del hoy. Hace años yo decía, como muchos otros, los jóvenes son nuestro futuro, y nos estamos mostrando que son nuestra actualidad. Ya los grandes necesitamos más que nada para acompañar, para ir forjando, para ir sembrando al lado de ellos, y construyendo caminos. Hay muchos jóvenes que, aunque creamos que ya está todo perdido, no, están creyendo que es posible concretar un estado ordenado. Para eso es el ceremonial protocolo, para el ordenamiento de cada una de las cosas que hacemos. Te cuento a la vuelta y me corto con esto. López Obrador, cuando subió su gobierno en México, me decían los compañeros mexicanos con quienes estuvimos, estamos en contacto, no te digo a diario, pero más o menos. Sí, sí. Pero hemos estado hace dos años compartiendo el Congreso Mundial en Buenos Aires, y me decían, tú sabes cuando López Obrador asumió, dijo, no, no, los protocolos, y sus actos fueron un desorden total. ¿Qué sucedió? La gente, el pueblo, le pidió que se implante un departamento de ceremonial y protocolo para poder ordenarlos. Entonces, a esto voy. Nadie crece en el desorden. Todos necesitamos un marco que nos lleve. Lo que sucede es que a veces no lo transmitimos adecuadamente, y entonces eso es lo que falta. ¿Qué es el protocolo? ¿Qué es el ceremonial? Las vivencias. Y es que se antiguas a flor de piel para poder transmitirlo desde el mismo marco. Y debemos de aplicarla en cualquier rinconcito del mundo. Siempre. En todo tiempo, espacio. En todo momento. El ceremonial y el protocolo son los que todavía nos dicen hoy. El decir de buen día, bienvenido, muchas gracias, por favor tome asiento, pase usted primero. Pero todas esas cuestiones también forman parte de lo que hace a la ceremonia. ¿Cuándo surgió el... ¿Cuándo surgió el ceremonial y protocolo? ¿Cuándo la primera persona se paró sobre la tierra? Nadie es dueño de la ceremonia y protocolos de todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se paró la primera persona sobre la tierra y descubrió que si flotaba dos piedras, así una chispa y podía estar en tanto. ¿Qué hizo ceremonias? Una tras otra. Ahí surgió la disciplina. Realmente un placer escucharte. ¿Cuánto que se aprende? Bueno, pendiente de los libros y felicitaciones por este trabajo. Muchos éxitos, por supuesto, en la presentación. El mayor cariño para ustedes. Gracias por acompañarme. Realmente me siento muy con mi lectura. Gracias. Gracias, Francisco. Esta es la que voy a pasar y... Gracias. 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 Gracias.